¡Bienvenido! ¡Buenas noches! Comenzó Chiquiticanto la secuencia esperada por todos ustedes. Bueno, tengo que contarles que la semana pasada el jurado decidió no mandar a ninguna pareja a sentencia. Hoy no hay sentenciados. También le dijimos al público en su casa que podía votar por su pareja favorita. Eso hará que la pareja favorita que haya ganado se lleve un punto adicional de lo que el jurado le dé esta noche. Vamos a ir ahorita a la computadora a ver quién fue la pareja más votada. La pareja más votada ha ganado, pero por mucho. Y les voy a decir quién es. 46.5%. Ellos son Josué Hoyos y Carlos Álvarez. ¡Vamos para ellos por favor! Ellos tienen un punto más. La persona que se lleva el Blu-ray LED de premio lo sabrá al final de la secuencia. Al final de la secuencia le daremos el premio. Bueno, hay una pareja también que la semana pasada tuvo que cantar solita a una de las niñas. Ahora, la pareja que no se presentó, la persona que no se presentó va a hacer su descargo y dará una explicación por qué no vino, porque el jurado tampoco estaba enterado. Pero bueno, vamos a comenzar presentando al jurado que ya está con nosotros. Marito Carossi, cuente las palmas por favor. Amparo Brambila. El maestro Claudio Fabri. Y el simpatiquísimo, como siempre, Juan Carlos Ferrando. Estamos listos y la competencia está por comenzar. La primera pareja. Sandra Sandaña, ella viene de Lima. Canta, no basta. Justamente ella, bien acompañada de Giovanna Valparce. Yo quería hablar con ustedes porque yo no estuve en Perú, me encontraba en Argentina. Yo me fui de viaje por mi cumpleaños y le pedí permiso a la producción. La producción, el señor Raúl Dávila, me dijo que sí, pero yo tenía que buscar un reemplazo. Llamé a una cantante, que no voy a decir su nombre, y la señorita falló. Yo me encuentro castigada el día de hoy. Sí, porque ya tú no puedes participar. No, no puedo, pero estoy acá para dar mi apoyo y va a estar con nosotros ayudándonos una súper cantante, Miluska Lavalle, por favor. Que pase, por favor, ¿dónde está Miluska? Ahí viene. ¡Uy, no! Yo te retiro y nuevamente mil disculpas. No basta, porque cuando quise hablar de un problema, tú me dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta, por comprarme curiosos objetos. No basta, porque cuando quise hablar de un problema, tú me dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Porque cuando quise hablar de un problema, tú me dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta, no basta, no basta, no basta. ¿Cómo estás, Juancito? Bien, contento con ella, que es un gran, gran talento realmente, emocionado realmente. Gracias, su amor. Vamos a escuchar al jurado. Marito Caros, ¿y tu opinión? Sí, Pamela. Miluska Lavalle, un feliz reencuentro, siempre admirando tu potencia y tu calidad como gran intérprete que eres. Sandrita, creo que no ha sido una noche particularmente feliz, te hemos visto en mejores posiciones, en mejores interpretaciones, pero bueno, es parte del concurso y hay que superarse. Puntaje, 7, 8, 7, 8. Siguiente pareja en competencia, Lelo Costa con María Samana, ella viene de Trujillo y cantan, te amo. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos sin poderte decir te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan frágil de decir, y decido lo que siento con estas palabras, te amo. Muy bien chicos, vale decir que esta noche están cantando los participantes canciones de Franco De Vita. Amparito, tu opinión por favor. María, te amo, de verdad tienes una forma de interpretar, además de cantar, extraordinaria. Me encantó tu presentación esta noche. Yo quisiera hacerle una, bueno, primero felicitar a Lelo por la maravillosa producción, pero quisiera saber esta mezcla que tienes entre el pibe, Valderrama y el partazo de ambiente que no entiendo muy bien. No, 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 tú sabes que la semana pasada que hay en deuda, con el pibe Valderrama, tú sí querías dar un homenaje. Ah, perfecto, me parece muy bien. Bueno, pero de todas maneras, felicitaciones a los dos, muy bien. Juntaje, nueve, diez, ocho y nueve. Muy bien, tercera pareja. Ellos son Carlos Álvarez, acompañado de Josué Hoyos, Josué de Chiclayo y cantan, ¿Tú de qué vas? Si me he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo. Y todavía preguntas si te quiero, ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo, si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero, ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? La verdad, sensacional. Yo entiendo que Carlos no es un cantante profesional. Y de alguna manera, la otra cantante profesional que vino a reemplazar a Giovanna tendría una gran ventaja. Entonces yo creo que el jurado tiene que poner un diez a cada uno de los, sobre todo a Josué, porque él, realmente su voz es espectacular. Así que esperamos el veredicto del jurado. Totalmente de acuerdo. Por favor, maestro Claudio Fabri. No me vas a matar, no voy a engordar, no te preocupes. No te preocupes. No, yo con el maestro Claudio Fabri somos hermanos de nariz. Todavía, todavía duró una semana más. Bien, nada, Josué. Indudablemente tienes unas condiciones espectaculares. Y justamente a las personas que tienen esas condiciones acostumbramos a exigirlos. En este caso específico, creo que empezaste un poquito dubitativo en la melodía. Tuviste unas pequeñas desafinaciones, pero eso no es nada grave. Lo que sí, definitivamente tienes que empezar a comprometerte más con lo que cantas. Vale decir, a transmitir un poquito más. Creo que si logras juntar esas dos condiciones, vas a tener un futuro espectacular. Te doy un puntaje de 8 puntos. Puntaje, 8, 9, 9, 9. Cuarta pareja en competencia, él es Jim Maelo. Bien acompañada de Jocelyn Barrantes. Ella es de Chimbote y cantan. Buen Perdedor. Y si eso podás hacer más amor, supo llenarte más que yo. Ay, claro que te enteré, no será la primera vez. Hoy llevo tu mañana, veis, y yo seré un más perdedor. El mundo no cambiará, alguien sin duda ocupe en tu lugar. Alguien sin duda ocupe en tu lugar. Alguien sin duda ocupe en tu lugar. Yo creo que esta vez ha sido excelente. Ahora sí, el jurado no va a decir más que 10, 10 y 10 a una encachina chimbotana come pura anchoveta. Tu turno, Juan Carlos. Bueno, es muy controversial eso de las calificaciones que damos nosotros, especialmente la mía. Pero quiero decirles una cosa. La semana pasada, Silvio Mariño le dio el respaldo a Kami y por eso quería ese puntaje. En ese caso, hoy día te ha estado sensacional, amorcito. Pero tu partner ha estado en la calle. Puntaje, por favor. 8, 8, 8, 7. Continuamos. Es el turno de presentar a Melcochita, que viene acompañado de Grecia Cadillo. Ella es de Lima y cantan. Te veo venir, Soledad. Que las noches no tienen final, que la vida sin ti no me valerá, otro golpe para el corazón. Te dejaste tirado aquí en este rincón, por un amor que se niega a morir. Por lo que tú más quieras, no lo dejes así, que lo nuestro no puede acabar, que es más fuerte de lo que podemos pensar. Por eso te veo venir, Soledad. Te veo venir, Soledad. Te veo venir, Soledad. Sí, evidentemente la interpretación ha sido buena Grecia, aunque insisto, y esto es para todos los niños, necesitan estudiar canto. No solamente las vocales están un poquito abiertas todavía Grecia, tu interpretación reitero buena. Y creo que sería importante, dado que el tío Melcocha tiene una extraordinaria voz, que asistiera un poquito más a los ensayos para que te apoye con ese talento que tiene el gran Melcochita. No, lo que pasa es que esta canción es un poquito abstracta, que además la nota estaba difícil en Sol bemol sostenido. Sí, circunspecta. ¿Usted conoce, maestro? Muy bien. De punto, si no, ahí no hay problema. Por favor, puntaje, puntaje, 8, 8, 7, 8. Muy bien. Es el turno de presentar a Chatín. Viene acompañado de Estefano Guanilo, Estefano es de Lima y cantan, Solo Importas Tú. Solo Importas Tú, siento que en mi vida solo importas tú, entre tanta gente, solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú, igual si tengo todo o nada, solo importas tú, solo importas tú, solo importas tú. Sí, estoy contenta, espero que Amparo nos dé el número 10, el puntaje más alto. Amparo, no todo. Todo, sí, claro, yo por qué. Todos los miembros del jurado. Y también el día de hoy tenemos una sorpresa para Estefano. Sé que va a ser de gran utilidad, es una herramienta que él siempre ha necesitado. Uy, ya, pero eso después, vamos a ver qué piensa el jurado. Muy bien, Amparo, Estefano, como tu parte a nivel de interpretación ha estado muy buena.